Hola, muy buenos días amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Un día más traemos un nuevo vídeo. Como habéis podido ver en el título, de lo que vamos a hablar hoy es de los 10 consejos que yo he encontrado mejores de grandes escritores para escritores noveles. Antes de empezar realmente con el contenido del vídeo, acordaros de suscribiros a mi canal, de seguirme en la página web y en Twitter para poder estar bien informados de cuándo subo un vídeo o cuándo publico un artículo. Bien, pues como habéis leído en el título y como he dicho antes, vamos a hablar de los 10 mejores consejos para escritores noveles de grandes escritores que he encontrado por internet. Evidentemente hay muchísimos, pero yo he recopilado una serie de consejos que a mí me han servido, me han gustado más y es un poco más variado. Pues nada, vamos con el vídeo. Pues nada, vamos con el vídeo. Pues nada, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!